Mientras que escuchas cuando te dejamos tu cuerpo Y no escuchas que nadie te haga un caso Se repudrió el rancho amigo ¿Qué pasó? Esta es la técnica de hacerse La técnica va a hacerse la fecabra Más o menos se lo esperé ZUMBI ZUMBI Ay no Se iba a generar todo mal ese tipo Tranqui Pero corre, cojido, casi Si me torció la mira Tranqui, 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 no te matan No A vos te rompían el culo todos los fines de semana Bolido de fin de mes Se lo encontró un día y le dio la llave Del departamento y cuando llegó abrió Y le estaban rompiendo el culo Para que caigo mal Ay me choco la bru y me cago en Dios No sé No 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 Se lo luchan muy bajito, si no me hago esto así Ahí me acerco un poquito más el micro ¡No! ¿Qué pasó, amigo? Se cayó la pija Se fue a la puta, boludo Sí, mi fortuna, siéntela loca Ahí tiene la Yumi, mirá Ay, Yumi, ¿cómo vas a sufrir? Ay, era mentirita, güey, nará ¡Pira joda! Pero, ¿me voy a llamar siquiera? ¡No, no! ¿Pero por qué lo hookeaste, banda? No me trañes, muchachos Chupense esta pija, gíle Muchas gracias, Ayn, por el follow, amigo No tengo este, no, boludo, no? Marimos unos peces ¿Vos qué inicias ahí, la concha de tu hermana? La concha de tu hermana, duro La más chica o la más grande La pregunta Son pajeros, boludo ¿Estás enojado? ¿Estás enojado? Quedate nomás, quedate nomás que la ganamos Te tenés que levantar las 10, hijo de puta Tenés más de 9 horas para dormir Ay, una mañana te veré llegar Todo adentro, nada afuera, se llama esa Sacala, me cago, se llama esa, ¿no? Y los del tercer baño, vayan a chupar porongues Y ustedes los del tercer baño, chupense esta porongues Que hijo de puta, boludo Ahí va, ahí va, ahí va Bueno, ahora, volvemos con el dron Lo mandamos al... Al frente enemigo Dígase acá Y... Explotamos ¡Ey, hijo de puta, amigo! Es buenísimo Ah, ya ¿Cómo lo esperan encima? Sí, 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 sí Escucha, escucha, escucha Vengan, putos, vengan Uy, amigo ¿Y? ¿Arranca o no arranca? Uy, amigo, está bien No, esto cansa, boludo Listo, listo, listo Nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos vamos, nos vamos A ver Ayer te vi Capita ¡Ay, lo que juego, amigo! ¡Ay, te moriste, amigo! No, lo maté, lo maté No, lo maté, amigo Ahogaron el grito que le vaneció su vivir Rompe tus horas pensando Antes que los viejos reyes Mirá lo que juega esa lulu, papucho ¡Mirá lo que juega esa lulu, papá! ¡Salud! ¿Qué es la materia? ¡Ahí, a la Katelyn! Es tuya Es tuya Dale Nah, no sé Cogí nunca, boludo ¿Qué pasó? Me pegó la trampa, boludo Tomá Se chupó una pija Pero te quedó tiquita, boludo ¿Y si me pegó la trampa, mogólico? Pedazo de mogólico El tablas en hierro El chico mogólico El tablas le puse al pegar pinta Mirá el nautillo Ay, amigo ¿Cómo no le pegó? Chau, boludo Eso le pegó, amigo Que le dedique un tema a Leonardo Fabio ¿Qué perso? Mi ave... Tranqui, 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 tranqui ¿Qué pasa? ¡No, no, no, no! ¡Fhh! ¡Fíjajah! El chico y el sur